Van a ver qué receta tan fácil y sobre todo una buena noticia es vegetariana. Así que hay que tomar nota porque en México no se encuentran muchos platos tradicionales mexicanos vegetarianos, así que hay que tomar nota. Es muy sencillo, vamos a hacer unas rajas a la mexicana, como le llamamos. ¿Qué quiere decir rajas a la mexicana? A la mexicana es con cebolla y tomate y la vamos a saltear un poco. Vamos a agarrar una media cebolla, la vamos a filetear bien finita reservamos la cebolla, después vamos a hacer también jitomate fileteado, que vamos a utilizar todo el jitomate. Vamos a quitarle los fondos, vamos de una vez a traer aquí los jitomates y después los cortamos en cuartos y vamos a conservar su jugo y toda la pulpa que es lo que le va a dar un poco de hidratación a nuestro bizarro. Y estos cuartitos ahora los voy a filetear con todo y semillas, todo y centro y todo y tomo. Tenemos listo nuestro jitomate, vamos a reservarlo de este lado para después llevarnos todo al sartén y hacer nuestras rajas a la mexicana. Para estos riquísimos y tradicionales tacos laguneros, estos tacos laguneros son unos representantes del desayuno mexicano buenísimos. Estoy haciendo aquí unas rajas de poblano, como les platico, este chile poblano es la misma preparación que hicimos hace rato, lo tostamos en el fuego, dejamos que se pusiera negro, después le pusimos un trapo húmedo encima para que reventara la piel, lo pelamos, lo enjuagamos ahora bajo el chorro de agua y le quitamos todas las semillas y ahora los vamos a cortar en rajas, pero estas van a ser más delgadas y más larguitas. Ya tenemos listos los pimientos, los chiles poblanos, vamos a ponerlos de este lado y empezamos con la cocción de nuestro relleno que está riquísimo. Vamos a ponerlos a freír la cebolla. Ponemos un poquito de aceite, no mucho aceite y empezamos a freír la cebolla. Agregamos la cebolla bien frita que agarra un poquito de color dorado, después vamos a agregar el jitomate, las rajas ya están prácticamente cocidas así que esas van hasta el final. Vamos a dorar nuestra cebollita. Ya tenemos la cebolla que ya se caramelizó, ya está doradita. Lo voy a pasar a una hornilla más fuerte para que pueda agregar el jitomate y no pierda temperatura. Pero con esta hornilla, ahora sí. Vamos a agregar nuestro jitomate y también vamos a dejarlo cocer. Con todo el caldito, que es lo que les decía, le va a dar esta hidratación a nuestro relleno. Lo vamos moviendo. Vamos a dejar cocer un poquito para que suelte sus jugos y después agregamos nuestras rajas. Ya está listo nuestro jitomate totalmente rehogado. Vamos por las rajas de poblano que preparamos. Estas, como les decía, ya están cocidas. Lo único que tenemos que hacer es dejar que suelten el hervor junto con los jitomates y la cebolla. Bien, entonces ya queda nuestro relleno listo. Vamos a mover un poco, incorporar nuestro jitomate con rajas. Vamos a sazonar con un poquito de sal. Estas son solo las verduras, de alguna forma asadas, ancochadas. Así que hay que condimentar bastante. Estas rajas ya quedaron. Ya están integradas, ya están sazonadas, calentitas. Vamos a bajar el fuego y las dejamos aquí reservadas para que se terminen de zancochar y sotar el hervor. Mientras vamos a preparar nuestras tortillas para estos tacos laguneros. Las tortillas en este caso van a ir fritas. Entonces vamos a poner en un buen comal, vamos a subirle un poquito, ponemos un chorrito de aceite y vamos a ir friendo las tortillas a que queden no crujientes, pero sí con una capa, buena capa de aceitito. Este aceite les ayuda mucho para cuando reciben la humedad del producto en cualquier preparación, les sirve mucho para poderlas sellar, por así decirlo, y que no se nos aguaden y se nos rompan todos los tacos. Incluso podemos agregar varias a la vez y después las vamos volteando con las manos, con unas pinzitas, con cuidado a no quemarse. El chiste es que queden bien mantecositas, bien grasositas y bien calientes, suavecitas, blanditas. Y ya están nuestras tortillas, todas bien fritas, bien sazonaditas. Listo. Y vamos a armar nuestros tacos laguneros de este lado. Con el relleno bien calientito, después en una fuente vamos a poner nuestras tortillas y vamos a ir armando los tacos laguneros de esta forma. Miren, vamos a ir llenando. Se podría parecer, no quiero decir una lasaña o un guisado tipo como canelones, pero se parece. Entonces, vamos a poner nuestras tortillas con aceite y vamos a ir enrollando de uno en uno los taquitos y los ponemos en la orilla de nuestro refractario. Ponemos así. Vamos a hacer uno más. Ya tenemos listo nuestro refractario y ahora viene el gran secreto de estos tacos laguneros, que no son cualquier taco, son unos tacos laguneros deliciosos. El chiste es hacer una mezcla de queso rallado, queso manchego, que es uno que se funde muy bien. Si ustedes no tienen manchego, algún queso que funda bien, o mejor un mozzarella puede funcionar. Queso manchego rallado. Lo vamos a mezclar con crema y vamos a hacer como una pasta de queso con crema. Y esto es lo que vamos a gratinar. La crema obviamente se va a fundir, pero va a salsear nuestros tacos y van a quedar verdaderamente buenos. Sobre todo únicos, porque muchas veces dicen, es que en México todo el mundo come tacos de todos los tipos. Y sí, comemos tacos por todos lados. Pero estos tacos laguneros verdaderamente tienen algo muy especial. Van a ver, mezclamos nuestro queso con crema a que se haga una pastita bastante espesa y después la vamos a ir poniendo en la parte de encima para cubrir todos nuestros taquitos y que se vaya engratinando la crema funde y queda buenísimo. Ya quedó nuestro quesito totalmente repartido y esto lo vamos a hornear 180 grados unos 20 minutitos, 25 minutitos. Vamos a poner, yo tengo el horno ya precalentado, tengan cuidado. Buenísimo. Vamos a dejarlos unos 20, 25 minutitos a que se gratine, que se escurra toda la crema y están listos nuestros tacos laguneros para irnos a probar. Ya están listos nuestros tacos laguneros. Perdón. Buenísimos. Este horno está riquísimo. Bien gratinados, toda la cremita ya está bien caliente, ya se fundió como les decía y esto es lo que hace toda la salsa para nuestros tacos laguneros. Vamos a sacar aquí una porción más o menos de tres taquitos. Tenemos este helado. Obviamente nuestro queso va a ser una hebra riquísima, como les decía, es un queso que gratine y lo servimos a nuestro plato. Miren nada más. Buenísimos. Vamos a ponerle un toquecito de decoración, unas cuantas rajitas aquí arriba que se vean un tanto decorados, listos para recibir invitados y para degustar con este súper almuerzo mexicano. Y tenemos listos nuestros tacos laguneros y ya están listos para ser degustados por nosotros. Vaya recorrido que hicimos hoy por... ¡Gracias!